¡Suscríbete al canal! ¡Rescue Bots al rescate! ¡Vaya! Hay desastres por toda la isla. Necesitamos que el equipo vaya al rescate. Avalanche en el laboratorio. Elige dos bots para completar el equipo. ¡Suscríbete al canal! Hay científicos atrapados en el laboratorio del Doc Green a causa de una avalancha. Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma. Podemos evadir obstáculos si nos deslizamos hacia el otro carril cuando aparezcan. ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Au! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Au! Tropezar con obstáculos nos hace más lentos 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 Aún quedan problemas por resolver ¿De qué nos encargamos ahora? Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma Toca la pantalla para moverte ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! Necesitamos que el equipo vaya al apagón para los bots Elige cuatro bots para completar el equipo ¡Ley! ¡Hitway! Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión Un terremoto deshabilitó la central eléctrica La ciudad desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma ¡Ah! ¡El fuego se extiende! ¡Uf! Si no enfriamos los reactores podría provocar una fisión ¡Necesitamos agua ya! ¡Estupendo! ¡Wow! ¡Eres bueno! ¡Bueno! ¡Buen trabajo! ¡Debemos asegurarnos de que un incendio está completamente desfocado ¡Antes de pa... ¡Yo-ho! ¡Buen trabajo, Hitway! ¡Rápido! ¡Todavía no ha pasado el peligro! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Uf! ¡Tenemos que recuperar todas las cajas de herramientas que podamos! ¡Necesitamos estos suministros para devolver la electricidad a la ciudad! ¡Todavía quedan suministros! ¡No! ¡Estupendo! ¡Wow! ¡Eres bueno! ¡Gracias, Blades! ¡Hay gente que necesita que la rescaten! ¡Vamos, equipo! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Podemos evadir obstáculos si nos deslizamos hacia el otro carril! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Suscríbete! ¡Au! ¡Tropesar con obstáculos nos hace más lentos! 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 Hay gente que necesita que la rescaten ¡Vamos equipo! Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma ¡Rápido! ¡Hay gente en peligro! ¡Debemos salvarlos! ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Consejo de seguridad! ¡Ey! Si no se sienten seguros, no lo duden. ¡Pidan ayuda! ¡Eso hace la gente inteligente! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos que...